...al Golfo de México hacia el norte de la Florida, ustedes posibles inundaciones, claro que sí, especialmente tenemos bastante humedad desde el Golfo de México, suficientes factores para que se sigan desarrollando condiciones severas, también algo de lluvia hacia el norte del país, pero bueno, seguimos en esta temporada ciclónica, recuerden que ahora en septiembre 10 llegamos al pico de esta temporada en el Mar Caribe, tenemos ya dos ondas tropicales justamente en el sureste del Golfo de México, tenemos esta, tiene un 30%, cerca con nosotros están estas altas temperaturas, ustedes en Los Ángeles, con la humedad tenemos con esta sensación térmica, la temperatura como si estuviera en los tres dígitos, en ocasiones para ustedes los residentes de Phoenix, Arizona, definitivamente 108 grados. Gracias. 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 Gracias.